El Gobierno del Estado instaló durante el fin de semana filtros sanitarios en tianguis y mercados de la entidad como parte de las acciones para contener y prevenir contagios de COVID-19. El sábado 2 de mayo, brigadas de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Secretaría de Salud distribuyeron en los accesos de los centros de Abasto de Tlaxcala, Pisaco y El Carmen Tequesquitla, 7.500 cubrebocas a visitantes y comerciantes, así como 60 litros de gel antibacterial. Ayer domingo, estas medidas preventivas también se realizaron en los tianguis de Apisaco, Chautempan y Zacatelco, donde se aplicaron 50 litros de gel y se distribuyeron 7.000 cubrebocas. A estas acciones se suman los recorridos de las jornadas de sanitización en municipios, así como una estrategia de vigilancia para que la población cumpla con las medidas de distanciamiento social. En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente Ernest Manuel López Obrador sostuvo que el plan para reactivar la economía del país está listo y tiene la finalidad de que haya bienestar, que circule el dinero que la gente tenga para comprar, que se sigan entregando los créditos, que se generen muchos empleos y que, a partir del 1 de julio, comience a aplicarse el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Añadió que a partir de hoy, lunes, comenzarán a distribuirse los créditos para el bienestar para pequeñas empresas, familiares, negocios de la economía formal e informal, becas y muchos apoyos, pues se cuenta con los recursos. La vacunación infantil podría ser una herramienta eficaz para prevenir la resistencia a los antimicrobianos en países de bajos y medianos ingresos, según concluyó un estudio publicado en la revista científica Nature. Hasta aquí con la información, nos saludamos en una hora, que tengan un excelente día. ¡Gracias!